Para utilizar este gran proyecto, te lo voy a mostrar en una foto virtual. A ver, es esto lo que estamos pretendiendo hacer en Natolyaga. Son 14 locales comerciales con sus respectivos baños. Me puedo decir que es una estación con demasiados servicios sanitarios porque están considerados 28 servicios sanitarios. Para la plaza comercial están cerca de, para el público en general, son 12 servicios. 14 servicios. Los sanitarios de la estación y un sanitario completo, totalmente completo para los trabajadores. Estamos considerando tener una nómina cerca de 16 personas en la pura gasolinera. Si le consideras lo de los locales, estamos hablando de unas 45 personas con un constante movimiento para traer ingresos a Natolyaga. Estamos a un, me atrevo a decir que un 20% de lo que es el avance de obra. Ya tenemos los permisos de Pemex, te los voy a mostrar. Afortunadamente, este, cero observaciones. Por parte, este es el documento del cual, este, a Grupo BG5, SDSB, este, nos autoriza la incorporación a la franquicia. Estamos con el número de constancia de trámite de 11.500. Me lo entregaron hace unos días. De hecho, ayer me lo entregaron de manera oficial. Son los planos que están totalmente autorizados. Entonces, este, y quiero hacer mención que los planos no tienen ninguna, ninguna, ninguna observación. Eso, pues, habla bien del equipo que hemos constituido de construcción y de diseño. Y es esto, vuelvo a insistir, son los 14 locales comerciales. Le comentaba aquí al secretario, que amablemente, en una charla previa, se viene Kawasaki a la agencia de motos, a uno de los locales, se viene una zapatería de, posiblemente de Guadalajara, una de distribuidores de Guadalajara. Este, que estoy haciendo la gestión, ahí sí te voy a pedir, este, muy pronto una carta para hacérsela llegar al grupo Farmacias Guadalajara. Porque sí, en Atoyaca hace falta una farmacia de calidad. No, y 24 horas. Sí, e inclusive trae azúcar, pues, panadería. Entonces, te comento, son 14 locales comerciales, miden 5 metros de frente por 8 de fondo. Y algunos, 3 o 6 de ellos, van a tener la capacidad de hacer, este, mezzanine, para hacerlos de dos niveles. ¿De acuerdo? La capacidad de venta que tenemos proyectada, estamos hablando de 600 mil litros mensuales de combustible, en el cual es un tanque de 100 mil litros, dividido en dos, 40 mil para premio, y 60 mil para, para diésel, para magna. Y un tanque extra, que es único y suficientemente para el combustible de diésel, en el cual es un dispensario doble. Este de aquí es un dispensario triple. Vas a poder consumir, este, cualquiera de las dos gasolinas, más diésel. ¿También acá? Sí. Por la, ahora de, la modalidad de que hay muchísimos vehículos que, que motor a diésel, como motor a diésel. Y dos dispensarios, que son sencillos, gasolinas, ¿no? Entonces, la verdad, este, la indivisión que te hago a tu equipo de trabajo, al ayuntamiento, es todo el apoyo que nos han brindado, de verdad. Gracias, señor presidente. Gracias. Y de ahí, muchas gracias por todo el apoyo. Este, pues es, es un proyecto que, que llevamos prácticamente 4 años madurando, pero queremos dejar hincapié que tenemos planeado, y así nos los ha otorgado el permiso. Tenemos que terminarlo antes de que usted se vaya. Así que, usted la tiene difícil, nosotros también la tenemos, la tenemos complicada. Complicada. Pero, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos, todo está en que la lluvia no nos vaya a hacer la travesura, porque de hecho ya empezamos a hacer, si quieres, vamos, bien. Sí. Vamos. No, mira, yo, contento de, familia, que a pesar de todas las necesidades que hay en nuestro municipio, ahí se mantiene, invirtiendo, generando empleo, y eso es motivo de orgullo, de educación. Creo que a nivel de Subatanejo, nuestra cosa grande, desde Coyuca hasta Pauayutla, somos los más cercanos. Tenemos gente que está muy poco, ¿no? La generación de empleo, en las empresas que tenemos, sobre todo con ustedes, que son los que más limpiencen a nosotros. Creemos en la autoridad, creemos en nuestras autoridades, y estamos dispuestos a colaborar con ustedes en la medida de lo posible, y sobre todo con nuestra gente. En Gran Atletico, ahorita tenemos una nómina de 22 personas, pero cuando esto inicie ya, de forma constante la estación, estamos hablando de que en cerca de tres meses, vamos a generar una nómina de 80 personas. O sea, de constante, ¿por qué? Porque ya nos van a empezar a ganar, ¿sí? Exacto. Necesitamos ganar tiempos a la lluvia. Yo entiendo que, al igual que ustedes, tenemos contingencias, las queremos ir previendo, de tal manera que esto fluya a la brevedad la obra, y nos salga más barato a la brevedad la obra en corto plazo, en corto plazo, en corto plazo. Este proyecto está financiado por empresas minas, nos está dando el aval el de la finza, el de la financiera, y hasta el día de hoy vamos cumpliendo, de acuerdo a avances, de acuerdo a las naciones, a las naciones, nos va liberando los recursos, y vamos en... Señor Presidente, esta área, que vamos a ver como área verde, o área de habitación, porque ustedes pueden bajar de frente, hay una alcancarilla ahí, que nos mata todo el agua. Entonces, el proyecto que tenemos en corto tiempo, es acabar de hacerlo más profundo, aprovechar el agua que... Hacer un paso, hacer un paso de agua fluvial, y hacer unos explotes, tenemos considerado hacer 5 explotes, de los cuales 2 serían de 50, o capacidad para 50 personas, 2 para 100, y 1 para 200 personas, hacer esos explotes, de tal manera que podamos tener 5 lugares, de reunión, que puedan funcionar como bares, o puedan funcionar como restaurantes, o puedan funcionar como áreas de convivencia familiar. Entonces, esto es lo que tenemos considerado, tenemos aproximadamente 2 hectáreas de terreno, que se inunda, no queremos, se reír a la naturaleza, sino más bien convivir con ella, y quiero que, más o menos, escuchar su opinión, pero eso yo creo que lo visualizo, hacer una laguna, que por si la tenemos, aprovecharla, y eso es lo que queremos hacer, que nos da licencia, a finales del día, terminando este proyecto, vamos a, vamos a lo que queremos, buscando el apoyo, de la final financiera, para buscar los recursos, y se nos viene a apoyar. Este proyecto, lo tenemos en papel, estamos haciendo las, ¿cómo se llama?, las estimaciones, en cuanto a planos, pero yo creo que, me gustaría escuchar su opinión, su visión. No, no, fíjate que, de esa confianza que tienes, tú en la autoridad, para invertir, pero sobre todo también, entre culturales, tequidos sociales, y a través de estos centros, de convivencia, es como lo podemos, así es, es lo que, es lo que busca la gente, este tipo de, de, de espacios, de esparcimiento, y que bueno, que tú con esa visión, se lo pretendes dar, a nuestra ciudadana. Siempre y cuando, claro, hay que hacer, la, la, la pertinente anotación, contando con el apoyo, de las autoridades municipales, claro, esperemos que, igual esto ya no te toca, pero esperemos que el que venga, tengamos el apoyo, para seguir invirtiendo, en la autoridad, que nos brinde las facilidades, como nos ha brindado, tu gobierno, este, el señor presidente, la verdad, tu gente se ha aportado, en ocasional, a la altura, vuelvo a reiterar, el de obras públicas, el de ecología, el de protección civil, si, todos, todos, se han puesto la camiseta, y, y la verdad, mi reconocimiento, para que no, el de protección, para poder, o sea, con esas facilidades, no hay más que decir. Y las va a ver, las va a ver, Pedro, es una garantía, que tiene que haber, esa facilidad, porque no, no, no se le puede, cerrar la puerta, a alguien, que quiere, sobre todo, en nuestro municipio, y que, y es la mejor manera, de darle, es la mejor manera, de darle la respuesta, a la inseguridad, a, a esas voces, que a veces, reclaman, la atención del infierno, pero, cuando también, queremos ver, que ellos, pongan su tramita arena, y no nada más, que estén aventando la piedra. ¡Gracias!